Misionero, Misionero, Mensajero del Amor que pasas por aquí, y cumpliendo más así, en el nombre del Señor, y el mensaje del Redentor. Viva, viva la misión que nos viene a recordar, que la patria del cristiano es la patria celestial. Un saludo muy cordial para todos ustedes en Jesús y María. Estamos agradecidos a todos los feligreses de Guayama, Puerto Rico, en todo Puerto Rico y otras partes del mundo, por darnos de su tiempo para reflexionar con ustedes la Palabra de Dios y compartir nuestras publicaciones semanales. Gracias. Les habla el Padre José Rache Terrera, misionero redentorista, sirviendo desde la Parroquia San Antonio de Padua, en Guayama, Puerto Rico. Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios cada domingo, con la esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor. Gracias de nuevo por recibirnos en sus hogares. Este domingo, quinto domingo del tiempo ordinario del ciclo B, estaremos reflexionando la palabra tomada de la primera lectura de este domingo, la cual está tomada del Antiguo Testamento, del libro de Job, capítulo 7, versículos 1 al 4 y 6 al 7. Y dice así, Job habló diciendo, No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra. No son sus jornadas la de un asalariado. Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, Así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿Cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios Una de las características de la vida humana desde el comienzo hasta el presente y que seguirá hasta el final es el sufrimiento. Sufrimiento psicológico, mental, espiritual, físico, emocional. El sufrimiento es como la muerte. Nadie se puede escapar de él. Sufre el rico y sufre el pobre. El joven y el viejo. El hombre y la mujer. El sufrimiento no respeta ni sexo, ni estatus social, ni raza, ni religión, ni edad. El sufrimiento es un misterio que no podemos explicar muy bien a menos que lo veamos y lo examinemos con los ojos de la fe. Uno de los libros de la Biblia que más directamente nos expone el tema del sufrimiento porque nos pone como ejemplo a un hombre sufrido es el libro de Job del cual está tomada la primera lectura de hoy. En el libro de Job que fue escrito en el siglo V a.C. Job habla de su vida de una manera pesimista, de su vida como una esclavitud. Parecería que ha perdido su fe, pero realmente es la expresión de un corazón afligido por el dolor lleno de sufrimiento y que clama a Dios desde su propia miseria. Qué fácil es para nosotros identificarnos con Job. Este libro nos enseña la profundidad del dolor humano, pero sólo la persona que haya pasado por dolorosas pruebas puede comprender lo que sucede en el corazón de Job. Yo les exhorto que lean este libro del Antiguo Testamento con calma en oración. Uno puede acostumbrarse a todo, incluso al sufrimiento humano, especialmente cuando es otro el que sufre. Las personas que ven a otro sufrir con mucha frecuencia se acostumbran de tal manera que a veces se hacen hasta indiferentes al sufrimiento de los demás. Se van acostumbrando de tal forma que se olvidan lo que es sufrir y sólo los recuerdan cuando les llega el turno a ellos. Con dolor digo que este es el caso con algunos profesionales de la salud. Tienen tanto contacto con el dolor humano que algunos a veces se ponen insensibles al dolor. Tienen que estar muy alertas para no perder esa sensibilidad al dolor humano. Nosotros rehuimos al sufrimiento en parte porque no es bueno y le tenemos miedo, en parte porque no lo entendemos. Por eso sería bueno el día de hoy tratar de examinar un poquito el sufrimiento. El dolor posee un significado grande aunque molesto en nuestras vidas. El dolor hace madurar a las personas. Enseña a comprender las penas de los demás al haber pasado uno mismo por ellos. Nos da la oportunidad de mostrar nuestra fortaleza. esto es a nivel natural. En el pano espiritual el dolor también tiene un valor purificador y de prueba. El fuego prueba el hierro la tentación y el dolor a la persona que cumple con Dios. Esto lo dijo Tomás de Kempis que murió en el año 1471 en su imitación de Cristo en el capítulo 13. En ese mismo capítulo también dice No es la gran cosa ser una persona devota y fervorosa cuando no siente pesadumbre pero si en el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia la virtud de la esperanza es de gran provecho. Final de cita Leemos en la carta a los hebreos que el sufrimiento es como la disciplina de un padre para corregirnos algunas faltas o hacernos ver que necesitamos de Dios. Les refiero la carta a los hebreos capítulo 12 versículo 5 al 13 Tiene un valor de intercesión Podemos ofrecer nuestros dolores penas sufrimientos por tantas intenciones por la iglesia donde sufre persecución por los países en conflicto por las personas explotadas y abusadas por los pecadores por los moribundos por nuestros hermanos y hermanas que no profesan nuestra fe por el fin de esta pandemia y las personas que sufren debido a ella por otras tantas intenciones cada cual puede ofrecer sus sufrimientos por la razón que desee pues son sus sufrimientos que los unen a la pasión de Jesús y así se convierte en corredentor con Cristo quiere decir que el sufrimiento tiene poder de redención tiene un valor apostólico con nuestro dolor podemos ayudar los apostolados de la iglesia si los unimos a la pasión de Cristo tiene un valor de completar la pasión de Cristo pocas pruebas pueden consolarnos más que esta saber que Cristo ha querido asociarnos a su obra de redención a los hombres y a las mujeres y que no rechaza nuestras pequeñas aportaciones San Pablo escribe yo voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo la carta a los colosenses capítulo 1 versículo 24 en otras palabras por nuestro sufrimiento ofrecido a Dios nos convertimos en corredentores con el Señor como mencioné anteriormente esto no significa que no hemos sido redimidos por la acción salvadora de Jesús sino más bien que para que la pasión de Cristo me salve es necesario que yo me asocie a ella entonces estaré salvado y me uno a la pasión de Cristo cada vez que sobrellevo con alegría los padecimientos de la vida cuando procuro no quejarme del calor ni del frío cuando sonrío ante una persona que me cae mal cuando trato de que no noten un dolor de cabeza o unas molestias del estómago cuando perdono de corazón a quien me ha hecho daño es quizás uno de los aspectos más impresionantes del trama de la pasión toda esa sangre no es suficiente nadie puede decir Cristo murió por mí por lo tanto ya estoy salvado no debo preocuparme ni es preciso que yo aporte nada más porque su pasión me ha logrado el perdón de todas mis culpas y la entrada en el paraíso hay dos faltas graves contra la actitud de la esperanza una es la desesperación la otra es la presunción ¿qué significa desesperación? yo decir yo no tengo salvación Dios a mí no me puede perdonar yo me voy al infierno la otra es la presunción precisamente esta decir Dios a mí ya me ha salvado no importa lo que yo haga Él no me va a condenar si así fuera había que afirmar que todas las personas están salvadas y que nadie se condenará puesto que Cristo murió por todos y sin embargo no es así la sangre de Cristo podría haberse derramado en vano si cada persona no aporta lo que falta a esa pasión y no completen su carne según las palabras del apóstol los sufrimientos de su Redentor y esto lo hacemos ofreciéndole a Él nuestros sufrimientos con paciencia como les he expresado la tendencia tantas veces es ver el sufrimiento en nuestra vida como un castigo de Dios se oye personas decir yo no he sido tan mala ¿por qué sufrir tanto? si el sufrimiento es un castigo entonces díganme ¿qué hizo Jesús para merecer sufrir tanto? ¿qué pecado tan grave cometió la Virgen María para merecer todas las angustias de su vida que han llegado a merecerle la vocación de madre de los dolores la dolorosa el cristiano y la cristiana ven el sufrimiento de un punto de vista diferente de como lo ve el ateo o el pagano no tenemos que buscar el sufrimiento y tenemos que recibirlo pasivamente sin tratar de remediarlo pero no podemos evitarlo debemos aceptarlo sin rebelarnos contra Dios debemos verlo de un punto de vista positivo verlo como un medio de acercarnos más al Señor y a los hermanos y hermanas debemos bautizar el sufrimiento por así decirlo y hacerlo cristiano es muy fácil hacer esto sencillamente decir al Señor que le ofrecemos el sufrimiento por el cual estamos pasando así de sencillo es ofrecerlo yo quisiera en este día que le pidamos al Señor que no nos desesperemos ante los sufrimientos que vienen a nuestra vida que aprendamos a darle el significado cristiano a ellos y así lo usaremos para acercarnos más a Dios como ustedes saben estamos celebrando este año el año dedicado a San José valga la redundancia quisiera en este día que hagamos una oración a San José por una santa muerte saben que San José es el patrono de la santa muerte porque en este momento fue asistido por Jesús y María oh bendito José diste tu último aliento en el amoroso abrazo de Jesús y María cuando llegue el momento de mi muerte ven con Jesús y María para ayudarme consígueme este consuelo para esa hora para morir rodeándome con sus santos brazos Jesús María José encomiendo mi alma viva y agonizante en tus sagrados brazos amén el Señor esté con ustedes que Dios les bendiga siempre a ustedes y a los suyos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda te invito a que nos regales un me gusta si no lo has hecho te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com esto lo puede hacer en tu computadora teléfono o tableta es muy sencillo entra en youtube.com en el buscador de youtube en la lupita escribes parroquia San Antonio de Padua Guayama Puerto Rico cada palabra aparte es importante toda la información pues hay muchas parroquias con este mismo nombre en el mundo entero ahí podrás ver la biblioteca de todos los videos que hemos publicado puedes escoger cualquiera de ellos presionando el video se activará el video cuando veas la palabra para suscribirte en rojo presiona esa palabra entonces saldrá una campanita si activas la campanita y señalas todas recibirás todas las futuras notificaciones con el aviso de todos los nuevos videos que publicamos recuerda escribir tus preguntas en el área de comentarios también te invitamos a que respondas a las preguntas que te presentamos para tu reflexión te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir con todos tus amigos y familiares las publicaciones semanales especialmente las personas que por la razón que sea están limitadas a sus hogares por enfermedad o por edad como una manera de ayuda en tu vida espiritual y en la suya es nuestra manera de poner nuestro granito de arena para cumplir con el mandato del señor que escuchamos en el evangelio según san mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 vayan y hagan discípulos de todos los pueblos enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado quiero recordarte que aunque parece que se está controlado la pandemia no ha terminado al contrario los casos en diferentes partes del mundo están en aumento y te recuerdo que esta pandemia deja secuelas muy serias que pueden durar mucho tiempo en el organismo antes de una recuperación completa no es para tener miedo te recuerdo eso sino para tomar las precauciones de lugar que nos dicen los expertos que como sabes son las siguientes primero higiene lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos siempre comparto contigo que cuando yo lo hago yo canto el ave maría para mí así le pido a la virgen maría que interceda por nosotros y me toma más de 20 segundos si acaso no tienes agua y jabón en ese caso puedes usar gen sanitizer que cubra toda la mano incluyendo entre los dedos y debajo de las uñas debe tener por lo menos 60% de alcohol debe ser alcohol etílico o etanol hay varios tipos de alcohol pero para consumo humano que sea el etílico o etanol según los expertos después de usar el gen sanitizer las manos no se deben secar sino permitir que el aire las seque sino pierde efectividad además se nos dice que el gen sanitizer se puede usar dos veces consecutivas ya la tercera vez se debe usar agua y jabón segundo uso de mascarillas esto es importantísimo que cubra la nariz y la boca cuando estés fuera de la casa tercero distanciamiento físico no social no me gusta social físico porque por definición el ser humano es un ser social necesitamos comunicarnos con nuestros seres queridos por teléfono computadora correo electrónico las redes sociales cuarto se recomienda el uso de espejuelos por esta razón el virus entra por las mucosas y tenemos mucosas en la boca en la nariz y en los ojos agradecemos mucho a Dios que hay varias vacunas disponibles para combatir este COVID-19 nos alegramos mucho de esto pero quiero repetirte o recordarte que ninguna vacuna es 100% efectiva la más efectiva es 95% efectiva quiere decir que en 5% esa vacuna no prende y nadie sabe si es parte del 95 o del 5 yo estoy ya vacunado la primera dosis pero tengo que comportarme como si no lo estuviera para ser responsable con los demás tenemos que cuidar de los demás como siguiendo el protocolo que mencioné anteriormente y seguimos pidiendo que esas vacunas no sean solamente efectivas sino también accesibles para todos y no solamente para los que puedan económicamente como siempre tomo esta oportunidad para pedirles en su caridad que recuerden el país del Líbano está pasando por tiempos muy difíciles a nivel político económico y con el COVID-19 el Líbano como les he expresado anteriormente es muy cercano a mi corazón ya que tengo familiares allá a quienes he conocido personalmente gracias por su gentileza su bondad y su atención y de nuevo que Dios les bendiga siempre y María les proteja a ustedes y los suyos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Misionero, Misionero Mensajero del Amor que pasas por aquí difundiendo más así en el nombre del Señor el mensaje del Redentor Viva, viva la misión que nos viene a recordar que la patria del cristiano es la patria celestial Misionero, Misionero Mensajero del Amor que pasas por aquí